Quiero alertar al país y especialmente a los medios de comunicación. El Gobierno Nacional ha expedido el Decreto 1702 supuestamente para conservar el orden público el día de las elecciones, pero está incorporando unos desarrollos tremendamente peligrosos para la libertad de expresión, para la libertad de información. El artículo 13 está vulnerando directamente la libertad de información de los medios de comunicación. Dicen que solo pueden informar lo que les confirmen fuentes oficiales, como quien dice, pídale primero permiso al Gobierno, pregunte con el Gobierno y después informe. Eso en una dictadura, nunca en una democracia. Más, otros elementos que se presentan tremendamente complejos, como la libertad de grabar en los puestos de votación y otros asuntos que denunciamos porque es un decreto que tiene tintes dictatoriales que restringen la libertad de información, la libertad de expresión y eso no se puede permitir en una democracia.